Muy buenas tardes, enseguida vamos a la DGT para ver cómo están las cosas, pero antes de explicarles que Partido Popular y Partido Socialista han llegado a un acuerdo sobre la fecha de los debates electorales cara a cara entre Rajoy y Zapatero. Serán el 25 de febrero y el 3 de marzo. Habrá cinco bloques de temas de 15 minutos cada uno. Hoy es 21 de diciembre y el AVE no ha llegado a Barcelona. Y en Extremadura esta mañana han estado más de tres horas sin teléfono en internet por una avería. Titulares. Bueno, como les decíamos, a las tres de la tarde tráfico ha intensificado la vigilancia de las carreteras porque calcula que estos días habrá casi 18 millones de desplazamientos. Claro, hasta le testé a la DGT. Clara, ¿se nota ya un aumento de los coches? Pues según el presidente del gobierno, el desarrollo de las infraestructuras es la mejor forma de cohesionar España. Lo ha dicho el León, donde ha inaugurado la ampliación de la pista del aeropuerto. Ahí está Mariana Gancedo. Mariana, cuéntanos. Gracias Mariana. Como nos decía nuestra compañera, mañana el presidente inaugurará también la línea de alta velocidad entre Madrid y Valladolid. La que no se inaugurará hoy, como en un principio estaba previsto, es la del AVE en Madrid-Barcelona. Empresarios y usarios la esperan con impaciencia mientras continúan las obras. El PSOE ha denunciado que en la página web que estrenó ayer Rajoy aparecen contenidos que califican de delictivos. Han exigido al Partido Popular que lo retiren. El Ayuntamiento de Bilbao tendrá que izar la bandera española en su fachada junto con la Icurriña y deberá hacerlo de forma permanente y en un lugar preferente. Pues no vamos a dejar la audiencia nacional porque hoy ha quedado visto para sentencia al juicio contra el dirigente Etarra, Olarra Guridi. Se le acusa de inducir al asesinato del fiscal jefe del Tribunal de Justicia de Granada, Luis Portero, en el año 2000. En la última sesión hemos escuchado el testimonio de uno de sus cuatro hijos. El Consejo de Ministros ha autorizado que el año que viene puedan ser contratados en España casi 16.000 trabajadores no comunitarios. Este sistema... Pues en ese Consejo de Ministros de hoy, el penúltimo de la legislatura, el vicepresidente Solvés, ha contado las previsiones de la economía española para el año que viene. El crecimiento se... Por encima del 3%. Por encima del 3%. En Bélgica, la Policía Federal ha detenido a 14 personas en una importante operación antiterrorista y ha elevado el nivel de alerta de seguridad durante los próximos días. En Bruselas está Luis de Benito. Luis, según la policía, ¿qué preparaba a los detenidos? Gracias, Luis. Vamos con más cosas de hoy. En Pakistán, un atentado suicida en una mezquita al noroeste del país ha provocado 42 muertos y decenas de heridos. En Estados Unidos, como les decíamos, donde tener un arma es un derecho constitucional, 30.000 personas mueren cada año por disparos. Las últimas matanzas indiscriminadas han llevado al Congreso a aprobar una ley que obliga a los compradores de armas a tener un certificado de salud mental. Más de tres horas han estado sin funcionar los teléfonos esta mañana en buena parte de Extremadura. La avería ha afectado a los móviles y fijos de casi todo Badajoz, además de Internet. En el sur de Cáceres no han tenido teléfono fijo hasta pasado el mediodía. Lo curioso es que el origen de la avería estaba en la provincia de Sevilla. No es por asustar, pero se acerca la Navidad y el que más del que menos dispone de unos días de vacaciones. Muchos, la mayoría, se reúnen con la familia y los que viajan suelen quedarse en nuestro país. Más cosas. La policía descarta que los restos humanos encontrados en Gran Canaria en las últimas horas pertenezcan a Sara Morales, la joven desaparecida hace algo más de un año. Varios huesos han sido localizados en un operativo de búsqueda en el que también participa el ejército. Han comenzado las vacaciones para los estudiantes. Son ya muchos los colegios e institutos que, además de dar las notas a los alumnos, se las envían por correo electrónico a los padres. Pero en Extremadura van más allá y comunican también por Internet las tareas de los niños y los padres pueden, por ejemplo, justificar una falta también por correo electrónico. Todo eso en Madrid. Más cosas. La plataforma Todos contra el Canon va a seguir trabajando por la supresión del Canon digital que graba todos los dispositivos digitales de Apple. Cuenta atrás. Quedan menos de 24 horas para el sorteo de la Lotería de Navidad. Un sorteo que cumple casi 200 años y esta vez se repartirán más de 2.200 millones de euros. Hoy muchos guardan cola para conseguir un décimo de última hora. Pues nada, a ver si hay suerte. Y sin saber todavía si les ha tocado la lotería, algunos ya han comprado la cena de Nochebuena. Son los afortunados con uno de los mil capones de Vilalba. La feria de este pueblo de Lugo se remonta al final de la Edad Media. Cuando pensamos en los Belénes siempre recordamos las figuras que lo componen, pero apenas nos fijamos en las construcciones. Una exposición en La Reuja propone que nuestra mirada se detenga en las construcciones, en la arquitectura de esos Belénes donde hay sorpresas originales y hasta reivindicativas. Bueno, no hay quien se escape. Si se nota en la calle, en las salas de cine, también se nota que ya estamos en Navidad. La cartelera se llena de películas para los más pequeños y también de superproducciones de Hollywood con Will Smith y Nicolas Cage, aunque también se pueden ver las películas que acaban de ser elegidas candidatas a los premios Goya, como Las 13 Rosas, entre otras. Se lo hemos explicado al principio de este telediario, Televisión Española y la Selección, unidos hasta el 2012. Marcos. Pues sí, muy buenas. Es un matrimonio bien avenido. Bien avenido. En La Española hemos disfrutado de momentos míticos de la Selección y bueno, que dure, ¿no? Que dure. Qué bien el Barça ahí, qué bien, qué bien. Y otros clubes que también siempre están en otras historias solidarias. Sí, señor. Marcos, tú y yo nos vemos el día de... El 25. Navidad. Aquí estamos. El novena. Venga, un fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Última parada de este informativo, en Laponia, muy cerquita del círculo polar ártico. Oh, I know you like it. ¿Lo vemos? Allí hemos encontrado a Papá Noel, muy atareado estos días. Tiene que tener todo a punto para hacer realidad los sueños de los niños y las niñas. Nos ha contado algunos de sus trucos. Dice que usa una máquina del tiempo para llegar a todos los hogares en una sola noche. Y que también utiliza un instrumento para ver por las chimeneas si los niños y las niñas se han acostado. Con estas imágenes les dejamos. Pasen una espléndida tarde. Oh, wow.